Ante la situación económica que estamos viviendo ahorita en Campeche y creo que a nivel nacional, pues los empresarios no nos queda más que otra que buscar nuevas estrategias, porque de lo contrario prácticamente estamos condenados al cierre. Nos resistimos a eso, son nuestras empresas donde hemos invertido tiempo, dinero, sueños, esperanzas y nos cuesta a veces trabajo querer hacer o tomar esa decisión. En medio de la pandemia los emprendedores campechanos no se dan por vencidos y buscan estrategias para no cerrar sus comercios y tener que despedir empleados. Es el caso de Fernando Pérez Gallegos, presidente de la agrupación Pro Innovadores Campechanos, quien en un intento por sobrellevar la crisis logró una alianza con otro comerciante local quien es proveedor de pollos. Además de beneficiarse, ambos apoyan a la economía familiar de los campechanos. Y en donde estamos haciendo la siguiente promoción, en la compra de 99 pesos de quesos, te dejamos el kilo de pierna y muslo en 35 pesos. ¿Qué queremos dar a entender con esta situación? Que esta alianza estratégica entre Chepsos y esta pollería también está beneficiando al público en general. Siguiendo las medidas sanitarias y para adaptarse a la nueva normalidad, han recurrido al servicio a domicilio e incluso migraron al pago por transferencias como alternativa para quien no maneje efectivo por miedo al contagio. Una medida que ya están adoptando otros comerciantes, pues al aliarse entre emprendedores recuperan lo invertido, mantienen el trabajo de su personal y benefician a la población con sus ofertas y promociones. Nos pueden contactar en Chepsos, directamente en Facebook o al nuevo 81-100-7678. Con imágenes de Omar Barrera e información de José Que, Telemar Noticias.